Bueno mi gente, continuamos aquí en mundourbano.tv y me encuentro nada más y nada menos que con el prodigio, el amarillo. ¿Cómo te sientes amor? Muy bien, gracias a Dios. Un placer de estar aquí. Para mí me siento súper contento de que estamos celebrando aquí en Amazura este gran tributo al Cieguito de Nagua, una leyenda de nuestra música. Y cuéntame un poquito de tu nuevo proyecto, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues estoy ahora envuelto en varias grabaciones, estoy trabajando con un disco de jazz que vamos a hacer con un pianista cubano y también estoy trabajando con una producción en vivo para el mercado, en vivo como la gente, hay muchos seguidores del género en vivo. Y también otra producción de estudio que estoy también trabajando con ellos. Así que estoy invirtiendo bastante tiempo en el estudio de grabación ahora. O sea que estás súper, súper ocupado. Así es, bastante. Eso es bueno, porque eso quiere decir que estoy, como dicen, dinero y progreso, definitivamente. Bueno, por lo menos son experiencias nuevas de las que uno puede seguir aprendiendo a lo largo de la carrera. Bueno, mi amor, gracias por habernos acompañado aquí en MundoUrbano.tv y muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Gracias, un placer. Mi gente, continuamos aquí en MundoUrbano.tv. Sigan con nosotros. Gracias. Gracias.